La situación es complicada, pero la estás llevando mucho más allá, ya no es tu trabajo, ya está entrando en la vida. No, es mi trabajo, es mi trabajo, me estás llevando la vida, sí. Sí, es lo que te digo. Pero es mi trabajo. Pero lo estás llevando más allá, lo estás trayendo a la casa, ya no lo dejás en el trabajo, ya te estás llevando demasiado. Gracias por ver el video.